Buenas, bienvenidos al video. En este video continuaremos hablando sobre consejos de marketing para iniciadores. En lo que quedamos la última vez. Existen cuatro razones de por qué las reglas del marketing tradicional no se pueden aplicar a una Startup. Presupuesto número uno. Presupuesto de hacerlo desde cero. El marketing tiene que ser espontáneo y adaptarse a las necesidades a corto plazo de tu negocio. Número tres. Los errores no matan. Nunca más vas a poder permitirte tantos errores como los inicios de tu Startup. No tengas miedo de que puedan ser mortales. Es todo lo contrario. Tienes que cometerlos rápido para ajustar la estrategia. El desarrollo del producto, mejorar el soporte al cliente, entre otros. Número cuatro. El tiempo es lo más valioso. El tiempo es el recurso más valioso. Hay que saber aprovecharlo al máximo. Si necesitas la mitad de tiempo para llegar a tus objetivos, necesitarás menos recursos financieros para mantenerte vivo hasta que puedas generar los primeros ingresos. Necesitas una cultura y mentalidad adaptada para implementar un marketing radical. El marketing radical no tiene reglas. En un mercado de cambio continuo, un Startup tiene que reaccionar constantemente a las evoluciones del mercado. La creación de un plan de marketing ya no es relevante cuando se ha finalizado porque las bases bajo las cuales se creó ya han cambiado. Me he dado cuenta de que el marketing radical es un buen resumen de cómo muchas Startups que generan impacto sin tener presupuestos importantes realizan marketing. Las bases de este concepto son las siguientes. Número uno. Incentivar el fracaso y cometer errores. No hace falta tener planes para todo. Los errores no matan a una Startup, pero sí la no ejecución y el no probar cosas nuevas que puedan funcionar. Una idea no sirve de nada si no se pone en práctica. Quítale el miedo y lo negativo al fracaso. Número dos. Hay que ligar con muchos para ver a quién gustas. Tu modelo de negocio es una masa no sólida en continua modelación. Con ello también cambia el tipo de clientes que vas a poder atraer. No es nada raro ver en una Startup la necesidad de adoptar el modelo de negocio y el marketing porque el cliente finalmente es otro del que inicialmente se pensaba. Número tres. Comunicación empresarial en equipo. Todos los trabajadores son microtransmisores de comunicación que ayudan a crear una imagen y reputación, positiva o negativa, de la empresa. Una empresa debe aprovechar el potencial que tiene en la comunicación con cara y no con logo. Número cuatro. Admite tus debilidades y limitaciones. Todas las empresas se muestran desde su mejor lado y están dispuestos de hacer cualquier cosa para vender. Atrévete a ser diferente. Siendo honesto con los clientes potenciales, si demuestras tus habilidades y limitaciones, vas a ganar en credibilidad cuando un cliente te pida servicios y productos que realmente eres capaz de ofrecerle. Número cinco. Recomienda a otras empresas a tus clientes. Si no puedes ofrecerle el mejor servicio, recomienda a alguien que sí lo puede hacer. Lo que se siembra, se recoge. Muchas de las empresas recomendadas se acordarán tarde o temprano de ti. Número seis. Tienes que cuidar tanto el cariño como el producto. Invierte mucho tiempo en relaciones, aunque muchas de primera vista no te puedan crear un valor añadido de manera inmediata. Puedes tener el mejor producto del mundo, pero si no eres simpático y demuestras cariño en tus acciones, poca gente va a querer trabajar contigo. Una vez que hayas asumido que para las startups existen otras reglas en el marketing y en consecuencia establecido una cultura que quita el miedo al fracaso, puedes sacarle el máximo provecho a las diferentes fuentes del marketing online para la captación de nuevos clientes. Clientes. Las siete fuentes de marketing online más potentes para atraer clientes en tu startup. En el momento en que tengas un producto entre las manos, tienes que conseguir los clientes. Los próximos puntos te ayudarán a aprovecharlos. Cada startup tiene que encontrar su propio equilibrio óptimo entre los diferentes canales. Número uno, blog. Un SEO blog puede ser una manera sencilla para llamar la atención de tus clientes potenciales. No esperes resultados a corto plazo. Esto es una carrera de fondo, pero vale la pena ser constante. Tendrás que esperar al menos un año para recoger los frutos de este trabajo. Número dos, Twitter. No corras el riesgo de perder tu tiempo. Twitter es un canal potente para establecer contactos interesantes. No siempre tienen que ser relaciones directas con clientes, pero sin saberlo, puedes llegar a alguien que te abra la puerta hacia ellos. Número tres, Lightning. Conecta tu cuenta de Twitter y el blog con tu perfil en Lightning. En comparación con Twitter o el blog, generas muchos menos impactos. Si lo utilizas como buscador, puedes llegar a los responsables de las empresas a los que quieres ofrecer tu producto. Los contactos que se generan suelen ser de menor cantidad, pero en general de muy buena calidad. Número cuatro, YouTube. Una imagen vale más que mil palabras. Muchas personas prefieren verlo que leerlo. Un video subido a YouTube siempre tiene el potencial de obtener una alta difusión si consigues un efecto viral. Desgraciadamente, esto es algo que difícilmente se puede planificar. Número cinco, publicidad en buscadores. Con una cuota de mercado cercana al 100%, hablar de buscadores es equivalente a hablar de Google. Si tienes un producto que se busca en Internet, AdWords, puede ser una herramienta potente para tu negocio. Aún así, no esperes milagros. En nichos de alta competencia, los CPCS altos pueden dificultar mucho a ser rentable tus campañas con anuncios de texto. Número seis, publicidad con banners. Cuando la competencia por las principales palabras clave es muy alta, la publicidad con anuncios gráficos es una buena alternativa. También, para todas las startups que ofrecen algo innovador, al mercado que a día de hoy no muestra búsquedas, el display es una opción atractiva. Número siete, new letter. A través de un boletín o los registros en tu plataforma, puedes crear una base de datos para realizar campañas de email marketing. Parece lógico que un usuario registrado o alguien que se da de alta de manera consciente a tu newsletter, tenga mayor probabilidad de generar valor para tu startup. Ojo, con el envío de correos. Únicamente se pueden hacer envíos con el consentimiento del usuario. En otro caso, se considera como spam. 2012 es un buen año para hacer los primeros pasos en el marketing en internet si eres emprendedor. Para obtener resultados diferentes, hay que probar cosas nuevas. Aprovechar las fuentes para captar clientes no te puede impedir el trabajo esencial y más duro para llevar tu startup al éxito. Salir a la calle a vender. El video es un formato con creatividad, puede acelerar el éxito de cualquier startup o marca. Videos para startups, persuasión elevada a la máxima potencia. David Macías, con máster en comunicación y marketing en Escoex. Soy CEO y fundador de Morion for Startups, servicio especializado en video marketing para startups con clientes de diferentes países. Puedes seguirme en arroba DAF PISO Macías. Después de reunirme con muchos emprendedores interesados en video durante este último año, sondear sus preocupaciones, modelos de negocio e inquietudes, veo que una de las piezas angulares que tienen por mejorar es la relacionada con el marketing y la comercialización. Seguiremos hablando de este mismo tema en nuestro siguiente video. Les quería agradecer por ver nuestro video. Esperamos que el video les haya sido de mucha utilidad y que nos podamos volver a ver en futuros videos. ¡Gracias por ver el video!